He reiterado que cada una de las personas aludidas debe responder por sus actos, dar las explicaciones que correspondan y asumir las responsabilidades que les sean impuestas. He reiterado que todo el peso de la ley debe caer sobre quienes hayan podido abusar de las instituciones para beneficiarse individualmente y también que la justicia deberá sancionar a aquellos que se hayan atrevido a sacar ventaja de sus posiciones políticas. Al diputado Víctor Morales Zapata le han atribuido actuaciones que, de ser ciertas, merecerían ser sancionadas. A lo largo del gobierno me han atribuido una estrecha amistad con Melvin Jiménez, Mariano Figueres y Víctor Morales Zapata. Sin embargo, debo dejar claro que el Presidente de la República no tiene amigos. El Presidente de la República tiene una ciudadanía a la que responder y ninguna relación de amistad personal debe ensombrecer las elevadas obligaciones que tengo con el país, so pena de debilitar nuestra institucionalidad democrática. Ni Víctor Morales Zapata, ni ningún otro legislador o legisladora, habla en nombre del Presidente de la República y si alguien así lo hiciera, sería absolutamente reprochable.